¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy súper feliz de seguir aquí con ustedes con este álbum ya vamos bastante adelantado y como se recuerdan pues teníamos nuestro álbum con nuestra bolsita de tela que lo introducimos dentro y luego teníamos el álbum ya realizado que ha quedado muy muy bonito hicimos la primera hoja y ahora vamos a seguir decorando todo lo que es el álbum el álbum tiene un montón de hojas y de secretos y de cosas para abrir, tags para meter y demás en todas, todas, todas las hojas además he hecho un par de cosas nuevas como por ejemplo la escalera que hicimos en el vídeo anterior y cositas como esta que me gustan mucho que es una especie de cuadrado que se va abriendo y nos va mostrando para meter un montón de fotos me gustan todos estos bolsillos secretos muchos tags que los hemos aprendido a hacer en los vídeos anteriores las tags con embossing, printables que los hemos decorado y como ven la verdad que el álbum tiene un montón de cosas y bolsillos y aberturas y como ven se va abriendo y me gusta mucho porque no solo le da diversión sino que sirve para meter un montón un montón de fotos que es en realidad lo que nos encanta en los álbumes vamos a seguir decorando este álbum tan bonito y les pido que me acompañen recuerden siempre si les gustan los vídeos poner me gusta sin suscribirse a mi canal y compartirlo les envío un beso muy 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 grande desde el corazón y les deseo muy feliz navidad adiós seguimos decorando y en el vídeo anterior hicimos lo que es este deslizable al revés que lo que hacemos es poner una hoja grande al principio para que no se vean todas estas hojas dentro y que den mucha sorpresa cuando las personas halen hacia abajo en el vídeo anterior hemos hecho el paso a paso y en esta segunda hoja vamos a hacer algo también que me gusta muchísimo que son las ventanas hay dos maneras de hacer las ventanas es muy muy sencillo la verdad que da mucho juego y ampliamos la superficie del álbum porque caben muchísimas fotos y lo que necesitamos en este caso son cartulinas del tamaño de nuestro álbum yo las medidas que tengo son de 17 por 10 centímetros pero ustedes lo pueden hacer del tamaño pequeñas, grandes, ajustadas a la hoja de su álbum yo la manera más fácil que he encontrado de hacer son estos trocitos de cartulina blanca que me sobran de los proyectos y las doblo a la mitad, las pliego de esta manera lo que me hace es como una especie de bisagra para abrir y cerrar como una puerta o una ventana y luego pego esta bisagra al álbum y me queda una bisagra o la parte delantera para pegar la cartulina del tamaño que yo quiero en mi caso es de 17 por 10 centímetros yo siempre agrego más o menos 4 pueden agregar todas las que quieran porque tampoco me gustan tan apretadas pero aquí pueden agregar hasta 10 o 15 hojas muy 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 ajustadita y les pueden entrar un montón en estas 4 pues entran 9 fotos porque no solo podemos poner fotos delante sino que también detrás luego voy a poner una especie de recortable y vamos a poner este precioso printable que se los he compartido en mi página de facebook creo recordar que ya se los he compartido si no es así comentenmelo abajo y yo se los comparto en facebook porque lo tengo y lo que hemos hecho es embellecerlo esto lo hemos aprendido a hacer en el primer tutorial de este álbum de navidad a principios de diciembre y bueno esta hoja que se abre y se cierra para las que no vieron como se hacía la encuadernación la hemos hecho cuando hacíamos la encuadernación en acordeón que hace un par de semanas atrás y lo que hacíamos que ya la base del álbum ya nos daba juego para que se abriera esta hoja si no hemos hecho nada nuevo que yo no les haya mostrado solo que es en un vídeo anterior por eso ya la estructura del álbum ya está así y ahora vamos a hacer algo precioso que es mi parte favorita de este vídeo y que no he hecho nunca en el canal he usado una cartulina de 30x30 y lo que he hecho es hacer dos rayas o plegarla dos horizontal y dos vertical y lo he hecho a 12 y 24 más o menos porque no necesito que me quede perfecta de todas formas yo he buscado dos rayas horizontales y dos rayas verticales o como prefieran cortar cuatro cuadritos en las esquinas lo cierto es que nos tiene que quedar una cartulina de 30x30 nos tiene que quedar con cuatro picos y los cuatro picos externos de esta manera lo que haremos es tener una cartulina con cuatro solapas abiertas pegaré la base que será mi cuadrado del centro en un cuadrito más grande porque esto bueno para darle un marco para que se vea más bonito pero realmente lo podría yo pegar directamente lo pego para darle ese efecto más bonito como un marquito a este cuadradito y ahora lo que haré es como no me convence porque en los cuadritos pequeños de los laterales me quedan pequeños porque 30x30 es muy pequeño esa cartulina lo que haré será ir agregando cartulinas de 10x10 estas cartulinas pequeñitas de 10x10 las voy agregando y así de esta manera me queda perfecto para agregar una foto en cada una de las hojas directamente yo podría hacerlo en una cartulina de estas grandes escolares que venden en las librerías y podría cortarla del tamaño que yo quiero sin tener que agregar más cartulina yo quería que esta cartulina fuera decorada por lo tanto la cartulina más grande que tengo decorada a mi disposición es de 30x30 de las colecciones de scrap por eso he hecho esto me parece muy muy lindo y la verdad que da juego porque entrarían 9 fotos también lo mismo que en las ventanas anteriores porque no solo podríamos agregar fotos en la parte de adelante sino que también en la parte de atrás para que las personas sepan que tienen que abrir pues le he puesto un pequeño gel con una cintita y entonces como ven me quedan mis 9 fotos perfectamente y ahora a la parte de la tercera hoja pues lo que haré será algo muy sencillo porque la verdad que ya la otra hoja está bastante bonita y le agregaré un pequeño bolsillo como saben los bolsillos es un trocito de cartulina que le sobre yo todas estas cartulinas blancas son retacitos que me van sobrando y le hago una pequeña perforación y aquí mis tat que me encantan los tat que hemos hecho en los vídeos del principio que les he enseñado a hacerlos es muy muy sencillo son puros trocitos de cartulina que nos han sobrado trocitos de cartulina que nos vamos a usar y les damos una cosa mucho más bonita y en vez de tirarlos pues hacemos un montón de tat también los tat pueden ser cuadrados como ven he agregado un circulito así y le he cortado un piquito con un poquito de encaje un ellet no es necesario tener los ellet si no los tienen simplemente introducen la cinta en el agujerito y listo y ya nuestro bolsillo que tiene una hoja dentro porque la base de nuestra encuadernación nos daba juego para hacer hojas abiertas y también para hacer sobres todo eso está en el vídeo del domingo anterior de la encuadernación en acordeón unas perlitas y ya terminamos de decorar lo que son las hojas que van dentro de los sobres siempre les digo con poquita decoración porque son hojas que entran y salen por lo tanto no tienen que llevar tanta decoración siempre agreguenle alguna cintita o alguna alguna indicación para que la gente sepa que tiene que tirar de allí y que ahí hay una sorpresa y una hojita con fotos aquí pueden colocar unas cuatro a cinco fotos dependiendo del tamaño me preguntan mucho por el tamaño de las fotos yo les recomiendo las fotos de scraps es una medida todas las que hacen scrap saben que las fotos de scrap no son las fotos convencionales grandes sino que son las fotos de 10x15 incluso hay una un poquito más pequeña que también viene perfecta por eso siempre muchas me dicen es que no me cabe en la foto porque es que las fotos de los proyectos de scrap no son las fotos normales son más pequeñitas y bueno ya hemos decorado bastante de nuestro álbum como hemos tenido un montón de técnicas nuevas que me gustan muchísimo espero que les esté gustando perdónenme porque estoy un poquito acatarrada pero es que quería grabar el álbum y no quería dejarla sin sin este proceso de esta decoración les mando un beso muy muy grande y nos vemos ya la semana que viene adiós adiós Gracias por ver el video.